A la compañía Biogen Pharmaceuticals parece que la FDA está a punto de aprobarle un tratamiento para el Alzheimer, lo cual la convertiría en una de las compañías farmacéuticas más ricas del mundo y por esto sus acciones subieron en un solo día más del 43%. Este es un caso interesante de análisis, comenzamos. Y una de las mayores movidas bursátiles esta semana en la bolsa de valores ha sido para la farmacéutica Biogen que ha dado a conocer tan pronto como este jueves que después de nueve meses de un alto en la probabilidad de que un comité asesor de la Administración de Alimentos y Drogas en los Estados Unidos, más conocido como la FDA recomiende la aprobación de un controvertido tratamiento para el Alzheimer. Biogen, después de conocerse esta noticia o de la probabilidad de que esto ocurra, ha visto como el precio de sus acciones han subido más de un 43% en solo un día. Los documentos publicados temprano el miércoles sugieren que la FDA se prepara para aprobar un fármaco para el tratamiento del Alzheimer, según comentan los analistas. Este fármaco es controvertido porque falló en una prueba de fase 3, pero tuvo éxito en pruebas posteriores. Pero a pesar de esto, la FDA pedirá al comité asesor que considere la efectividad de este fármaco, basados únicamente en este último estudio que resultó exitoso. Los analistas han mantenido una calificación de compra para Biogen y su precio objetivo se mantiene en los 310 dólares por acción. Después de la subida superior al 43%, tal como se aprecia en este gráfico, sus acciones llegaron a cotizarse a los 355 dólares. Habrá que ver si por lo menos en el corto plazo sus precios se encuentran en sobrecompra, ya que sería un factor técnico en contra. Como lo acabamos de observar, las acciones de esta gran farmacéutica se dispararon en un solo día más de un 43%. ¿Cuál es mi sugerencia cuando estés frente a un tipo de subidas como esta que no es muy frecuente en compañías de este tamaño? Lo primero, el principal problema es no estar allí en una posición larga. Es difícil. Estas compañías farmacéuticas comienzan procesos de investigación y desarrollo que con frecuencia demoran en dar sus frutos. Si es que algún día da sus frutos, estos procesos de investigación pueden dar sus frutos a lo largo de 5 años, 10, 15 o 20 años. Son proyectos de investigación de largo plazo. Y para los inversionistas es difícil estar allí justo en el momento en el que estos proyectos se materializan y son aprobados, como parece que ocurrirá en el caso de Biogen Pharmaceutical y este tratamiento para el Alzheimer. Desde el punto de vista técnico y gráfico, y tal como estoy mostrando en este gráfico, Si nosotros nos encontramos frente a un evento gráfico como este, frente a un evento fundamental que desemboca en un movimiento gráfico tan espectacular como este, lo primero que tenemos que analizar es si los precios en el corto plazo están sobrecomprados o están cerca de la sobrecompra. Porque si nos llegamos a emocionar demasiado con la noticia y con la subida y desafortunadamente compramos a un nivel que en el corto plazo es excesivo, porque los precios en ese momento están sobrecomprados, si desafortunadamente eso es lo que ocurre, pues muy probablemente esa compra será realizada a un precio que no es el correcto. Y por cuestiones técnicas es muy probable que el mercado termine cayendo, no por cuestiones fundamentales, sino por cuestiones técnicas, y en ese caso probablemente nos tomarán la foto o tendremos que sufrir durante un periodo de tiempo mientras los precios se recuperan hasta el nivel al cual hemos comprado. Entonces, como siempre, si no controlamos nuestras emociones, será difícil controlar nuestras inversiones. Si ya no estamos dentro, entonces ese barco ya zarpó y lo que tenemos que esperar es el retroceso. De hecho, si los precios se ponen a un nivel de excesiva sobrecompra, tendríamos que valorar si es una oportunidad para entrar en corto, pero bueno, eso ya es otro tipo de análisis. Lo principal aquí es realizar un buen análisis técnico y un buen análisis gráfico, que sea la racionalidad y que sean criterios analíticos de decisión los que guíen nuestra toma de decisiones para que no nos dejemos llevar por nuestras emociones. Recuerda que si quieres aprender o si quieres profundizar en el conocimiento, en todo lo que tiene que ver con la bolsa, con las inversiones y con el trading, en este momento tienes acceso a 15 capítulos de nuestro entrenamiento curso gratis de bolsa. Esto será por un tiempo limitado. Aquí debajo te dejo un link con el acceso. Solicítalo y te serán enviadas las instrucciones de acceso con tu clave al correo electrónico. Inscríbete y nos vemos dentro. Si este video te ha gustado, déjanos un pulgar arriba, comparte esta información en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto. ¡Gracias!